¿Cómo vamos a realizar los Speaking Forums o los foros orales? Primeramente, para poder conocer las instrucciones del foro, las instrucciones completas, deben de dar clic en el número 6, Teacher's Content, y ahí van a ver las carpetas con las instrucciones de lo que deben de hacer en cada semana. Y nos vamos a ir a, por ejemplo, en este caso voy a utilizar la carpeta 3, de la semana 3, porque es la que nos marca que tenemos nuestro primer Speaking Forum, o el Speaking Forum número 1. Aquí tienen el PDF de las instrucciones. Por ejemplo, el Speaking Forum 1, Food in the Kitchen, viene también con su traducción aquí, como todas las instrucciones. Foro Oral 1, Comida en la Cocina, ¿ok? Viene Instructions, Instrucciones, ¿ok? For this Speaking Forum 1, you will choose an image. Van a escoger una imagen en donde haya comida presente. Y van a describir el alimento, o van a describir qué alimento es y en qué posición se encuentra. En al menos tres oraciones. Es decir, si van a describir, por ejemplo, la manzana, ¿ok? Ese es el food vocabulary, an apple, que está sobre la mesa. An apple is on the table, ¿ok? Tienen que utilizar a, an o some. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo an apple, que es el food vocabulary, is on, reposición, the table, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? You have to record your contribution using Booker. Tienen que grabar su contribución utilizando Booker. And you will upload a Word or PDF document. Y van a subir un documento de Word o PDF en donde van a anexar la imagen que ustedes van a elegir. ¿Por qué? Porque esta imagen que les pido, ustedes la van a elegir, ¿ok? La imagen que eligen, la transcripción de sus oraciones y obviamente el link de Booker. Les pido, por favor, que siempre que sea un foro oral, se aseguren de bajar su audio en formato MP3. ¿Por qué? Porque si hay algún error en la plataforma o no se puede ver bien su contribución o a lo mejor algo pasó con el link, les voy a pedir que me manden el audio en formato MP3 para, pues, comprobar que ustedes hicieron la tarea, ¿ok? Entonces, es importante que siempre bajen el audio en formato MP3 y lo guarden, ¿ok? De igual forma tienen la parte de inglés aquí, la parte de español, ¿ok? Y qué van a hacer en sus interacciones, por ejemplo, en este caso del foro oral número 1. Van a agregar una oración haciendo exactamente lo mismo, describiendo con AN o AN el vocabulario de la comida y las proposiciones. Pero en este caso van a hacerlo utilizando la imagen de uno de sus compañeros o de la contribución de sus compañeros. Tienen que interactuar con por lo menos dos de sus compañeros en el foro. En las interacciones también tienen que escribir su oración y tienen que agregar su link de Booker. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las interacciones también tienen que ir grabadas por medio de Booker. Aquí mismo en el PDF les pongo cómo usar Booker, ¿ok? Y vienen las capturas del PDF que también viene aquí en la plataforma Blackboard de cómo deben de utilizar Booker. Y bueno, el ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se realiza en el foro? Ustedes acuérdense que van a entrar en la parte de Community y en la parte de Community van a ver Discussion Forums. ¿Ok? Y entonces, aquí por ejemplo van a poder ver en la semana correspondiente, ahorita no va a estar abierto, pero en la semana correspondiente van a poder ver Speaking Forum, Food in the Kitchen. ¿Ok? Las oraciones están aquí, las oraciones, perdón, las instrucciones están aquí, que son las mismas instrucciones de acá. ¿Ok? Nada más que acuérdense que aquí está como un poco más compacto. Viene la traducción acá, que es la misma traducción que les estoy poniendo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Digamos que yo elegí Food in the Kitchen. ¿Ok? Food in the Kitchen. Digamos que yo elegí esta imagen. ¿Ok? Por decirlo de alguna forma. Esto se ve mejor. Esto se ve mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues como dice la instrucción, yo voy a abrir un documento de Word. ¿Ok? Y voy a pegar mi imagen. Listo. Ahí tengo el punto número uno. El segundo punto es que voy a hacer tres oraciones. ¿Ok? Digamos que voy a poner los camarones. The shrimps are in a bowl on the table. ¿Ok? On the table. Or on the counter. Podemos decirlo. ¿Ok? Podemos empezar con nada más el vocabulario. O podemos decir, there is, cuando es singular. There is a lettuce next to, oh, sorry. Next to a pepper. Next to a bottle. Next to a bottle. ¿Ok? Hay un, hay una lechuga al lado de una botella. Entonces, si se fijan, yo estoy utilizando el vocabulario. ¿Ok? De comida, obviamente. La preposición. ¿Ok? Y aquí también estoy utilizando la preposición. ¿Ok? Puedo utilizar there is, no hay ningún problema. There is a lettuce. Y estoy utilizando aquí también a. A lettuce next to the bottle. Entonces, aquí también tengo el vocabulario. Y esta sería mi preposición. ¿Ok? Otra. There are, para cuando tenemos plural. ¿Ok? There are some onions on the cutting board. ¿Ok? Estoy utilizando some, que también me lo pide utilizar a, and, o some. ¿Ok? En vez de that, podemos poner some shrimps. Para utilizar también el vocabulario aquí. ¿Ok? Onions es el vocabulario de la comida. On es la preposición. En la tabla para picar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo tengo estas tres oraciones. Ya hice las oraciones. Estoy describiendo la comida que tengo en mi imagen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno. Estas oraciones, yo las voy a grabar en Vokaru. ¿Qué es Vokaru? Vokaru es una plataforma en línea en donde ustedes pueden grabar su voz. Simplemente van a poner Vokaru en Google y les va a salir la primera opción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente van a darle clic en este círculo y como ven, va a empezar a parpadear. Eso significa que está grabando. Entonces, una vez que está grabando, yo puedo decir. Y una vez que termino de grabar, entonces nada más le pongo Stop y tengo aquí dos opciones. Si ustedes le dan clic en este botón que tiene la flecha apagada hacia la derecha, significa que les va a borrar lo que acaban de grabar y les va a dejar otra vez grabar. Pueden escucharse de este lado. Y como ven, va a empezar a parpadear. ¿Ok? Si les gustó cómo estuvo su audio, entonces le ponen Save and Share. Guardar y compartir. ¿Ok? Lo primero es, esta liga de aquí, yo la voy a copiar. Y entonces la voy a pasar a mi Word. Link, Vokaru link. Y la pego en mi Word. ¿Ok? Y listo. Ahora, tengo otra opción. Bueno, no es que tenga otra opción, más bien. Les pido que bajen el archivo en formato MP3. ¿Por qué? Porque si hay algún problema con la plataforma, que no se escucha la liga o la liga está incorrecta o algo, ustedes tienen el respaldo aquí de que se hicieron la tarea. Entonces, les pido que bajen siempre sus Vokaru en archivo MP3 y lo guarden. No le vayan a dar aquí en Delete porque eso les va a borrar. Y aunque ustedes me peguen la liga, esa liga ya va a desaparecer. ¿Ok? Entonces, es lo único que tienen que hacer en Vokaru. ¿Qué van a hacer después? Bueno, yo ya tengo esta parte. ¿Ok? Y digo Speaking Forum 1. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo tenemos aquí. Y lo voy a guardar, por ejemplo, en documento Word o inclusive lo puedo guardar en documento PDF. ¡Listo! ¿Ok? Ya lo tengo. Esos son los tres puntos que me pide la tarea. Ya lo tengo. La imagen, la transcripción de las oraciones y el link de Vokaru. ¿Qué voy a hacer después? Ah, bueno. Pues me regreso a mi foro y le voy a poner en Add New Message. Voy a poner mi nombre. En este caso le voy a poner example. Ustedes nada más ponen su nombre si gustan. Y entonces pueden poner, por ejemplo, I attach my contribution in the document. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Le van a dar clic aquí. En este clip. Y le van a poner escoger un documento. ¿Ok? Y donde lo guardamos. Seeking form. Acá está. ¿Ok? Entonces yo puedo subir cualquiera de los dos. Voy a subir el PDF. Aquí ya lo elegí y le tengo que dar en Upload. ¿Qué le puse? Déjenme le cambio el nombre. Rapidísimo. Seeking form 1. Y. Y. Ahí está. Entonces quedamos que. Vamos a elegirlo de nuevo. ¿Ok? Me parece que no podemos llevar ningún tipo de signo. ¿Ok? Listo. Ahí está. Ahora. Como ven aquí. Ya está listo para agregarlo. Entonces. I attach. Aquí lo van a poder ver. Y entonces le pongo send. ¿Ok? Una vez que ustedes refresquen la página. No les va a salir de esta forma obviamente. Pero bueno. Esto es para mostrarles cómo. ¿Ok? Una vez que ustedes actualicen la página. Entonces van a poder ver su contribución. Aquí. ¿Ok? Ahora. Es muy importante que siempre revisen una. Que se ve su contribución completa. Si tuvieran más texto. Aquí. Aquí al final vendría un. Read more. Leer más. Deben de revisar que. Si le dan clic en read more. Se vea completa su contribución. Y otra. Que una vez que ustedes den clic aquí. Puedan ver su documento. Porque si ustedes lo pueden ver. Significa que yo lo puedo ver. Si no lo pueden ver ustedes. Obviamente no. Yo no lo voy a poder ver. ¿Ok? Y entonces no tienen calificación. Y entonces así ya tengo la tarea. Y como ven la liga. Yo nada más le doy clic. Y como ven. Va a empezar a parpadear. Eso es. Y escucho el audio. ¿Ok? Entonces eso es un foro oral. Cuando ustedes graban. Por medio de Booker. ¿Ok? Pegan la liga. Dependiendo la actividad que venga. O las instrucciones que yo les ponga. Y lo publican en su foro. Siempre les pido por favor que bajen una. Bajen el audio en forma MP3. Para tenerlo de respaldo. Y dos. Me tienen que poner siempre su transcripción. Es decir. Lo que ustedes vayan a grabar. Por favor lo escribe. ¿Ok? Eso me ayuda para mí cuando hay problemas de audio. Entonces. Por favor siempre debe de llevar transcripción. Y se toma en cuenta en la rúbrica. ¿Ok? Ahora. ¿Cómo van a ser las interacciones? Pues muy fácil. Yo simplemente le doy clic en Reply. Yo ya vi la imagen de mi compañero. Y en este caso de esta actividad específica. Voy a utilizar por ejemplo. Vamos a decir las zanahorias. ¿Ok? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Simplemente le doy clic en Reply. Me va a abrir otra vez el cuadro. Y le voy a poner Reply. ¿Ok? Reply to. Fulanito de tal por ejemplo. O pueden decir Reply from Jenny. ¿Ok? No es Reply. Reply es volver a reproducir. Esto es Reply. ¿Ok? Reply from Jenny. Y entonces yo voy a poner mi oración. ¿Ok? Number one. For example. There are some on, uh, some carrots next to the, um, there are some carrots in front of the pepper. In front of the pepper. Ok. Obviamente eso también lo tengo que grabar. Entonces. There are some carrots in front of the pepper. Save and share. Hago lo mismo. Utilizo el link. Este inclusive lo pueden grabar aquí mismo. Link. Esto. Ok. Y le doy Send. Y como ven, ya aparece mi, mi respuesta o mi interacción. ¿Ok? ¿Cómo pueden revisar que si se, se escucha bien? Simplemente seleccionen su link. Lo pegan en una. There are some carrots in front of the pepper. Y pueden ver que se escucha. Ok. Escribí mal front, pero bueno. Ok. Así es como ustedes van a hacer sus interacciones. Deben de interactuar con por lo menos dos de sus compañeros. Y las interacciones en los foros orales siempre son con transcripción y de forma oral. Si no tiene el link, entonces se toma como la mitad de puntuación. Ok. Si no tiene la transcripción, también baja la puntuación. Ok. Cuidado con esa parte. Si tienen alguna otra duda, si tienen alguna otra pregunta, no duden en decir.